Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Aquí tenéis el código, también está en la descripción, le vamos a dar a partida privada, jugar, escape, iniciar, empiezo en el 149 y me faltan casi 70.000 para el siguiente nivel. Ahora ya sabéis que tenemos que esperar entre 15 y 30 minutos, contra más tiempo esperemos mejor, así que yo espero 30 minutos, lo vamos a dejar aquí y vuelvo en 30. En este tiempo de espera han mandado unos 3.000, así que lo que vamos a hacer es cruzar por la parte derecha, vamos a caer en las rampas, pues vamos a la de la parte izquierda y a la que está como más alejada, vamos a pulsar el botoncito, nos teletransporta, volvemos a saltar, tenemos unos cuantos botones pero son rápidos, ahora en cuanto lleguemos, subimos y no hemos subido, nos damos la vuelta y en la parte izquierda, mirando como hacia la construcción de arriba, vamos a pulsar, nos teletransporta, volvemos a saltar y ahora iremos justo adelante donde está el botoncito, vamos a recoger un lanzamentosas, esto es si queréis, si no, no hace falta, subimos al botón, miramos hacia la parte de arriba, fijaos más o menos como tengo yo la cámara puesta y vamos a pulsar este botón, nos va a teletransportar de nuevo y os aviso que no nos va a dar tanta experiencia como otras veces, ahora vamos a ir hacia los panda y vamos a pulsar el botón, lo que sí que os tengo que decir es que se puede repetir, así que bueno, lo único que perderíamos entre comillas es el tiempo inicial, pero ya está, volvemos a saltar y vamos hacia la zona de las armas que está en la parte izquierda, pues justo en esta esquinita vamos a empezar a construir rampas, 1, 2, 3, 4, 5, ahora solo es hacia adelante, 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy a girar para que no tengáis pérdida, veis donde estoy, ahora en la parte central vamos a pulsar este botón que nos va a teletransportar arriba y volvemos a saltar porque vamos a ir con el siguiente botoncito, tal como caemos, vamos a ir por la parte derecha en la esquinita más lejana y aquí vamos a empezar a construir, no os preocupéis que luego me voy a girar, hacemos rampas, 1, 2, 3, 4 y 5, solo es hacia adelante, 1, 2, 3, 4 y 5, ahora me giro para que veáis donde estoy, vamos, no creo que tenga pérdida y en la parte derecha tenemos el botón, lo pulsamos, nos teletransporta y nos volvemos a tirar, volveremos a la misma ubicación que sería recto y hacia la derecha, veis hacia donde hemos construido la rampa de antes, pues nos giramos hacia la derecha otra vez y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 rampas, luego suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4 y 5, como veis es todo 5, 5 a no ser que diga lo contrario, en la parte derecha tenemos el botón, lo pulsamos, nos teletransporta arriba, nos volvemos a lanzar y vamos hacia la parte derecha que tenemos como este mapita, vamos a hacer suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y como veis al entrar en el séptimo nos sale la cosita azul, que tenemos que hacer un gesto, al hacer el gesto nos teletransporta, vamos recto hacia el gato, pulsamos el botón, nos teletransporta otra vez y volvemos al mapa. Ahora tal como caemos nos damos la vuelta hacia la izquierda, veremos esta cabina, vamos a ir hacia ella y como mirando hacia la construcción que tenemos arriba vamos a hacer suelos, 1, 2 y 3 y aquí vamos a encontrar el botón en la parte izquierda, lo pulsamos, nos teletransporta a esta zona, nos giramos, subimos las escaleras, hacemos una rampita y en la parte izquierda, en este de aquí vamos a encontrar el siguiente botón, lo pulsamos, nos teletransporta, nos volvemos a lanzar al mapa, tal como caemos nos damos la vuelta y en la parte izquierda vamos a ir a construir como mirando también a la construcción de arriba, 1, 2, 3, 4 y mirad aquí vamos a encontrar el siguiente botón, este estaba en la parte central, lo pulsamos y nos teletransporta a la parte superior, no os preocupéis que ya nos queda poquito, saltamos y ahora vamos a construir para llegar a la zona principal, a la zona como del lobby por llamarlo de alguna forma y tenemos que estar a esta altura, más o menos a la altura del suelo, usamos el lanzaventosas para engancharnos y vamos hacia la parte de detrás y hacia la derecha, aquí tendremos una construcción para saltar, saltamos, veis y vamos justo a esta esquinita, luego os enseñaré otra forma de subir, entramos en la sala y justo adelante si os fijáis tenemos en el suelo como una miniatura, una figurita y vamos a pulsar este botón, nos teletransporta de nuevo y tenemos que subir, otro modo sería coger sprint, saltar por aquí, nos damos la vuelta y en cuanto nos deje engancharnos, este es un modo muy fácil para mi pero quizás a algunas personas le cueste, entonces volvemos a la rampa y volvemos a engancharnos como os he enseñado antes, vamos a volver a la parte de atrás derecha y vamos a pulsar exactamente el mismo botón de antes por lo que vamos a llegar a la misma sala que es la matrix, nos damos la vuelta y venimos a este señor y le decimos quiero escapar de la matrix, entonces desescapamos y ya estaría todo completado, ahora tenéis varias opciones, os quedáis a FK y cada 10 minutos más o menos hacéis un gesto para que no se corte la experiencia, la otra opción es volver a la sala y repetir el mapa todo desde el inicio, así que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más, dale like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.